Este Perú es un país también de nuestros muertos, de nuestras muertas, porque así como Cantuta, tenemos miles de Cantutas, tenemos más de 22 mil peruanos y peruanas desaparecidos, cuyos responsables tienen que responder no solamente por donde están, sino también que se haga justicia. Y esa justicia tiene nombre y esa justicia tienen apellidos y tienen memorias y son las memorias de nuestros familiares. En este lugar, que para muchos de nosotros es un cementerio sin tumba, porque para los familiares de desaparecidos, el ojo que llora es el único lugar que quizás tienen para venir a conmemorar a sus víctimas. Y en este espacio queremos decirle a nuestros familiares que lamentablemente 30 años después no hemos podido encontrarlos a todos, a todas. Que seguimos buscando a nuestros desaparecidos, pero también tenemos que decirles que esos restos que fueron encontrados el 8 de julio del año 93 en Cieneguilla y que fueron llevados a Londres con la esperanza de una identificación a través del ADN. Los hemos podido ubicar después de tanto esfuerzo de los familiares. En 30 años, en 29, desde que se llevaron estos restos a Londres, el Estado no tuvo ninguna acción, siquiera para preguntar si se hicieron los análisis o no y cuál fue el resultado. Pero que sin embargo, después de encontrar esa información, porque no sabemos qué contienen esas cajas, esa información fue compartida con las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Cancillería, hace unos meses. Y hasta la fecha no conocemos siquiera de un oficio que haya salido preguntando, empezando una gestión que tiene que tener como resultado la respuesta de si se llegó a identificar a nuestros familiares o no. 30 años los familiares de Canduta hemos puesto nuestra vida a disposición de un mejor país y la lucha contra la impunidad y que haya un Fujimori en la cárcel. El primer expresidente de este país en la cárcel es producto de la lucha de los familiares. Eso es lo que no perdonan los negacionistas y los Fujimoristas. Y vamos a seguir señalando que el principal responsable de la muerte de los estudiantes de Canduta, de los de Barrios Altos, de los campesinos del Santa, de los desaparecidos de la Universidad del Callao, de los estudiantes y maestros de la Universidad del Centro, de los dirigentes sindicales, fue Fujimori Montesinos. Aunque levante su voz a cambio de unas monedas, esa es la historia que se ha escrito con la sangre de nuestros familiares. Esa es la historia que nosotros en las calles hemos ayudado a descubrir y por eso nos tienen odio. Para que esa derecha que piensa que es más importante un dictador y declaran duelo frente a las víctimas, también aprenda a hacer memoria. Y si no lo saben, para que al menos sepan de nuestra voz, que tiene que seguir multiplicándose, que aquí hay familiares. Y si hay familiares de víctimas es porque existieron asesinos que decidieron acabar con la vida de nuestros familiares. Nuestros familiares nunca tuvieron una investigación penal, judicial. Nuestros familiares nunca tuvieron un juicio que los declarara culpables como si lo tienen esos Fujimoristas. Nuestros familiares fueron asesinados cobardemente por este grupo Escuadrón de la Muerte, el grupo Colina, creado para acabar con quienes se oponían al régimen de Fujimori. Esa es la verdad, ese está escrito en las sentencias y esa es parte de la historia que nosotros defendemos. Treinta años después, a Hugo Muñoz, a Luis Enrique, a Armando, a Robert, a Marcelino, a Heráclides Pablo Mesa, a Juan Maríños Figueroa, a Bertil Alosano, a Dorito Yague Fierro, les decimos que la memoria de ustedes no solamente es la voz que nosotros levantamos, que esos actos de solidaridad que ustedes supieron sembrar en la Cantuta y que no olvidamos, haciendo actividades profundos para cualquier compañero cuando cae enfermo, que ese cariño que ustedes le tuvieron al país para ser maestros en las condiciones donde ser cantutenio y ser maestro era ser terrorista, nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Porque esa dignidad también la hemos heredado de ustedes y esa es la enseñanza que nosotros seguiremos defendiendo. Treinta años después, la Cantuta no se olvida. La Cantuta sigue en la memoria de todos y cada uno de nosotros, porque nos siguen faltando nuestros hermanos desaparecidos, porque tenemos que seguir luchando hasta encontrarnos, y para que aquellos que defienden a los asesinos se den cuenta que no van a poder silenciarnos. La Cantuta sigue en la memoria de todos y cada uno de nosotros.